El panadero con el pan El panadero con el pan El panadero con el pan Toca, que portal toca para más o menos ir Teniendo una idea de lo que va a pasar esta partida Tenemos gala horada, todos los aumentos serán De nivel dorado, ok, vale Amigos, ¿por qué hago esto? Y es que Esta composición ya la tenía yo grabada Para mostrárselas Aquí en Youtube, ok Pero qué pasó, es que bueno Digamos que pasó el parche Y la compo, no es que quedó obsoleta Pero era de un parche anterior Entonces la compo cambió un poquito Entonces no quería traerles esta compo Que es la de Hecarim, si este De un parche anterior, ok Quería traerles las de este parche Y ayer me jugué esta partida en stream y me dijo Oye, es bastante buena para explicarles Justamente por qué está buena Y por qué deberían comenzar a jugarla De hecho aquí en pantalla la van a estar viendo Por si la quieren replicar en sus partidas Les dejen una capturita de pantalla La verdad que es una compo bastante tradicional De multiatacantes, sin más Pero tomamos prioridad en jugar En torno a Hecarim, ok No nos quedamos haciendo reroll Ni por Ashe, ni por Jax, ni por Kazarin Nada de eso, es nivel 7 Por Hecarim Y rellenamos con multiatacantes, ok Si en el proceso se adapta algo al 3 Se busca al 3 Pero bueno, vamos a ver qué onda De momento tenemos puro campeón de AP La verdad prácticamente en la banca Tenemos Varadapé más Espadón Pareja de Elisaí Elisa al 2 Siempre es buena Pareja de Poppys o Blixrank Puede llegar a considerarse Tenemos un Veigar Así que podemos quedarnos el Blixrank Metemos cambia forma ¿Qué haces, Veigar? ¿Qué haces, amigo? No, a mí que les tengo un cumple, amigos Pero bueno, gente ¿Por qué no? Mientras tanto Es cierto Aprovechar la etapa de Minions Para desearles un buen provecho Si están comiendo, desayunando, cenando Mientras ven este video Muchísimas gracias, amigos Por apoyar mi contenido En la hora de sacar a la comida Gente Primera selección de aumento Categoría 5 Es un muy buen aumento Para jugar multietacantes Por ejemplo, en torno a Ashe Pero No tengo Ashe Así que directamente Lo esquipeo Porque no tengo Ashe Y no tengo arcos ¿Vale? Así que lo quitamos No pensamos en categoría 5 Si no tenemos un arco todavía En juego temprano Entonces, acá viene Ambos aumentos Los que ves Izquierda y derecha Son aumentos para jugar Arrache de derrota Para hacer economía O para hacer economía Y farmear objetos Entonces Mi tablero es débil Ahí yo escauteo Para ver cuál de los dos agarro Y ojo acá Me sale desata la bestia ¿Ok? Que está un poquito nerfeado Pero sigue siendo muy bueno Y como tengo yo Un guantlete de estera Aquí en la banca Directamente Voy hacia ese camino ¿Por qué? Porque yo conocí esta compo De Hecarim Acá lo que estoy haciendo Es vender prácticamente Toda la mesa ¿Por qué haces eso Baker? Para hacer 10 de economía ¿Ok? Porque vimos Cómo estaban las mesas rivales Y nos dimos cuenta Nos percatamos De que mi mesa No iba a ser capaz De ganarla a nadie Porque iban fuertes ¿Vale? Así que nada amigos 10 de oro Racha de derrota ¿Qué jugar cuando tenemos esto? Ir en torno a multiatacantes Más o menos ¿Ok? Multiatacantes de juego temprano Jugar a Ashe Jax Junto a Kasadin Y tendríamos sin quien Poner esos guantes de estera Este aumento Es bastante bueno Sobre todo en Hecarim Gente Porque nos da Muchísima velocidad Ataque La cual proquea muy bien Con multiatacante Y también Esta vida adicional En Hecarim ¿Ok? Como es cuerpo a cuerpo Nos ayuda bastante Pero bueno En fin Ahorita racha de derrota Gente de chill Simplemente Escautear Donde está El rival más débil Donde tienen La ficha más Más mala Y tratar de posicionar Para matar La mayor cantidad De fichas posibles A ver que onda por acá Recuerden amigos Esta partida Es de mi directo ¿Ok? De mi stream Estas partidas Fueron en Ranked Gran maestro Contra gran maestros Maestros Challengers Más o menos Es celo por ahí Este Me estuvimos jugando Toda la tarde También me gusta Traer este contenido Porque una Para analizar Como juego Las partidas de Ranked Y dos Este Y dos Para que sepan Las partidas Que suceden Durante los directos Por si ustedes No son de ir a ver Mis streams Que sepan Que esas partidas Pasan en directo Bueno acá estoy Haciendo la composición Simplemente es full Multitacantes Más Shen Regularmente Hacemos 20 de oro Si te das cuenta Estoy gestionando La economía Si Rachita de derrota Siempre estará haciendo 10, 20 Después 30 de oro E ir metiendo Las fichas que podamos Sin más A ver que onda por acá Entre nuevos errantes Nos toca a alguien Que está bastante Acá La verdad que fue Bastante jodido Porque compré El amuleto de imitador El que te copia La primera ficha Del enemigo que matas Y bueno De todos los posibles Enemigos que me podía tocar Me toca el más fuerte De todos Así que bueno Perdimos uno de oro Por desgracia Porque compré el amuleto No matamos nada acá Si te das cuenta No estamos cerca de matar Así que toca venderse Sash Por más de que sea Multiatacante Hacemos 20 de oro Gente acá la prioridad Es 20 de oro Que hay nada de que Me quedo Sash Y Yax Porque van en la compo De final No, no, no Nada de eso La prioridad es economía Lo que queremos es Ekarin Y mira justamente Lo que pasa acá Nos toca a Ekarin En la cara Prácticamente Con un espadón Lo cual es buenísimo Porque queremos Una sanguinaria Para él Recordemos que Los campeones Cuerpo a cuerpos El armado es Objeto de curación Que sería la sanguinaria Objeto de supervivencia Que sería el esterac O el filo de la noche Y de tercero Suele ir regularmente Un valor del titán O directamente Repetir uno De los dos objetos Que ya mencionamos Un esterac adicional Otra Otra sanguinaria O hasta mano a la justicia Inclusive Puedes llegar a poner Tenemos Jace2 Tenemos otro Ekarin Por ahí Tenemos ya multiatacantes Tenemos Jax Metemos full multiatacantes Doble Ekarin Para aprovechar Ese bus Pegamos limpioobjetos De una vez Recuerden amigos Esto es importante No tengan miedo De usar los limpioobjetos Apenas los tengan Úsenlos siempre Que puedan Y vean De que oye Ocupo estos objetos En este campeón De una vez Hazlo Porque A partir de este parche El que entró Desde ayer Cada etapa Vas a recibir En la ronda de minions Un limpioobjetos Si es que no tienes Uno en la banca Ok Yo como no tengo Te vas a dar cuenta Que cuando lleguemos a minions Me van a dar un limpioobjetos Siempre Vale A ver que onda Multiatacantes Contra multiatacantes Yo tengo El doble guantleta De strike en mi Jekarim Con el aumento Y date cuenta Jekarim Lo que hace amigos Recuerda que también Lo cambiaron Le corrigieron muchos Bugs a Jekarim Y fíjate lo bien Que se siente Como ahora Voltea Jekarim Y sigue golpeando Antes Jekarim Se detenía mucho Se quedaba como pausado Era muy rara su interacción Cuando hacía el dash Ahora Funciona bastante Bastante mejor Este En este parche Y eso que le nerferon Un poco el daño Le nerferon un poquito El daño Eso si A ver acá No hay nada muy útil Hay que hacer 30 de oro acá Nos metemos nila No me da nada Olvídalo Vendemos 30 de economía Y de momento Vamos re bien Gente La que muy buena rachita Mira Aumento de rumble Le ponemos Jekarim En la cara Doble rumble Tristana Nivel 4 del rival La ulti de rumble Que hace muchísimo daño Ahí está el Jekarim Amigo Es que date cuenta Lo que pega O sea Es un bichón O sea Es un bichón Jekarim La verdad gente Si ustedes no le estaban Dando prioridad Como ficha carry Porque sé que Se usa mucho ¿Qué más podemos hacer ¿Vale? Acá hay que subir De nivel Amigos Tenemos que llegar A nivel 7 Con esta composición Por eso te decía Que acá da igual Jugar cualquier otra Ficha de De reroll Lo que queremos Sobre todo Es conseguir A Jekarim A 3 estrellas Así que hay que llegar A nivel 7 Es lo que buscamos ¿Vale? ¿Por qué nivel 7? Porque nivel 7 Es donde más porcentajes De fichas De coste 3 Pueden salir Y ahí mismo Si roleamos Y salen Muchos Kass O muchas Akalis Podemos intentar También subirlas Al 3 No está pensada Esta compo En jugar con Kass Y Akali Al 3 Pero si salen A nivel 7 Que pueden salir Nos los quedamos Y ahí tendríamos Otro segundo carry Lo cual es bastante bueno A ver A Karimora Con la curación De la sanguinaria ¿Qué tal funciona? Mira nada más Encima Mira, mira, mira Quedó muy bien 5k de daño Gente O sea Quedó demasiado bien Con el Con el rework Que le hicieron A su habilidad Porque te digo Estaba bastante bugueado Yo lo jugué Te digo Ya grabó el video Y si Igual cargaba Igual hacía destrozos Pero si se notaba Como que se bugueaba Ahí con Con su dash Con esa carga Hacia adelante Y ahora lo hace Bastante mejor Pero bueno gente Veamos cuál fue La segunda toma Aumento A ver, a ver, a ver Tenemos unidos Espíritu del dragón Y vendas del combate Estos dos aumentos No son buenos Para la compo Porque llevamos Pocas inarias Entonces no Alto voltaje Obviamente no Así que vamos Por vendas del combate La cual dice Que cuando Todas mis fichas Bajen del 50% De vida Van a recibir Una curación Ok Así que tenemos Curación para todas Mis fichas Metemos portal De mientras No me aporta No me aporta la gran cosa Pero tampoco Hay nada mucho Mejor que hacer Así que de momento Esta es la mesa A ver qué onda por acá Tiene por ahí Rumble Ok Rumble 2 A ver, está bastante débil La verdad Y es que con el Hecarim 2 estrellas A este punto De la partida Vamos demasiado Demasiado fuertes Adiós Mira que tiene objetos De armadura Pero igual Es que al Hecarim Se la pela amigo Pega muy fuerte Pega muy fuerte Y yo siento que quedó Muy roto No sé ustedes A mí me da esa impresión Pero cada quien Sacará sus conclusiones A mí personalmente Se me hace que está Bastante roto el Hecarim Con objetos Y eso que aquí En esta team fight Ni siquiera Proqueó las Las esterax Que es lo peor Kasadin y Shen Por ahí Shen es importante En esta compu gente Porque con Akali Nos va a dar piromancia Y además nos activa Bastion Ok ¿Para qué? Para que el Hecarim Tenga todavía más aguante Y no se vaya a ir One shoteado A la primera Que le hagan daño Mira Esta mesa está muy fuerte Jax 2 Warwick 2 Ari 2 Con objetos Todos Vamos a ver si podemos Carrear esta team fight O no El Hecarim está muy bien Posicionado Recuerden que hace daño En área Entonces hay que poner A Hecarim un poquito Al centro del tablero No tan esquinado Para poder golpear Es Mira Está muy fuerte Amigo 8600 Hizo todo el Hecarim Todo Todo Que así Que está al lado Si tiene objetos Pero amigo Nadie más de la compu Hace daño Hecarim revienta todo Amigo Está rotísimo A ver que agarramos acá Tenemos vida Y es este Apen en la banca Vamos a ver que agarramos Vamos por arco curvo Y esto es debido a que Sinceramente No tengo idea Por qué el Baker del pasado Hizo esto A ver Me da la impresión De que el arco Algo que puedes hacer Y que deberías intentar hacer Es que vas a jugar Kalista como segundo carry Como vas a jugar Kalista como segundo carry Está bueno Pensar en hacerla Ginso y el último suspiro Para ella Sobre todo Último suspiro ¿Para qué? Para posicionarla Detrás del Hecarim Y que aplique reducción De armadura Y Hecarim Pues pueda golpear Más fuerte A los tanques ¿Vale? Acá le pongo Ginso Al Al Kasadin Por lo que te comenté Hace un rato Tengo un limpio objetos En banca Más tarde Que me sale Al Kalista Le pongo limpio objetos A Kasadin Paso objetos A Kalista Y seguramente Me volverán No seguramente Literalmente Me van a volver A dar otros limpio objetos Así que Hay que estar usando Esos limpio objetos Constantemente Amigos Para estar fuerte Sobre todo Cuando jugamos A racha de victoria Como yo A ver Que onda por acá Cambia formas Namikon Mejor azul Y mejor roja El Hecarim Otra vez Haciendo destrozos Haciendo de las suyas Ahí le quitan vida No importa Porque se activa El Asterac Se activa Mi segundo aumento Que me cura Amigo No sé A mí se me hace Muy roto La verdad Uy Mira nada más Acá Nos sale Tampkens Gente Lo metemos El sapo me agarres Y fíjate lo que hago acá amigos Nivel 7 Y roleo un poquito ¿Por qué haces esto Baker? Bueno Buscando a Kali Para poder jugar 5 multi atacantes ¿Vale? Hay que quitar Jace Ahí está Muy bien Y lo quitamos Ok Eso es lo que tienes que hacer gente Mira Hay que poner la arcana Siempre en Hecarim Yo te voy a explicar eso ¿Por qué hice esto De subir a nivel 7 Y rolear acá? Si vas fuerte Baker ¿Por qué gastas 50 de oro? Y es por mantener La racha de victoria gente Si yo estoy en racha de victoria La quiero proteger En estas compos de nivel 7 De reroll de costes 3 No tengas miedo de rolear Apenas subes de nivel ¿Vale? Porque lo que tú quieres Es mantenerte fuerte La mayor cantidad de tiempo Posible en juego temprano Y juego medio Que es donde La compo más flaquea Digamos ¿Vale? No sé por qué metí zoom Pero bueno Entonces sí gente Por eso fue que yo roleé ahí Yo sabía que me faltaba Un multi atacante Que era Kali Y si la metía Eso eran 5 multi atacantes La mesa se hacía más fuerte Y podía ganar esta teamfight Y ahora sí Cerrar la etapa Full racha victoria ¿Ok? Recuerden amigos El cosito de arcana Siempre ponerlo sobre Hecarim Porque cuando tú lo pones En Hecarim Todos los campeones Que tú tengas Itemizados Con al menos Un componente Van a ganar Tanto daño físico Como durabilidad Es decir Le van a hacer menos daño Cuando los golpeen Así que tienes que tener eso en cuenta Ese cosito de arcana Siempre en Hecarim Es muy necesario Para que esta compo Sea un poquito más aguantadora Porque como tal Y puedes ver Tanques como tal No llevamos A ver qué onda por acá Tenemos H2 por ahí Obtienes una copia De coste 1 De cada campeón A ver Yo creo que no hace falta Shen al 2 Muy bien Roleamos Hecarim Vendemos Weng Tenemos Rito Velocista Velocidad de ataque Para todo el equipo Y bueno Vamos con esta mesa Yo acá me quedo la Weng Un ratito en la banca Y no me la vendo Instantáneamente amigos Porque como seguramente Hay un par en la partida Que están roleando Justo en este momento Me la quedo Y la vendo ya Cuando la runa Está iniciada Vale Fíjate lo que hago acá Es como no me dieron arco Hago un manto Del ocaso por acá En Kazadin Si lo hago Yo me acuerdo Si ahí está Hago un manto Del ocaso en Hecarim Porque hace el mismo Efecto que el último suspiro Que hay reducir armaduras La necesito Si quiero que Hecarim Pueda matar a los tanques Relativamente pronto Vale A ver ahí Salta detrás del rumble Lo hace mierda Tu juzga Tu juzga Diez mil de daño Nueve mil setecientos Ok Tu juzga Lo que hace el caballo Amigo Caballo De las montañas Ningún animal Se sale Amigos Es muy fuerte Es muy fuerte A ver Tercero Y último aumento Amigos Que tenemos Hay que buscar Que nos de daño Vale Otro aumento De combate Mentoría está bueno Velocidad ataque y vida Para las fichas cercanas Ese no estaba mal La verdad A ver Bolsa grande de objetos Es buena Para buscar otro estera Para buscar este Otro coso Nos sale esto de arcana Que es muy bueno Nos da 10% de daño En campeones arcana Y un objeto Por cada dos equipados En campeones arcana Pero pues No me hacía tanta falta A las muchísimas Lleva yo tres arcanas En la compu Así que no A ver Cresta de piromancia Me sale Y este dije yo Oye No es lo mejor del mundo Pero está decente Velocidad ataque Para todo el equipo Y lo puedo equipar Después en calista Así que está muy bien Calista Entra por Ashe Limpio objetos Piromante para calista Ginzo para calista Dos rolos gratuitos Para rolear Hecarim Dos rolos gratuitos Para rolear Que inteligente eres Baker Manto del ocaso Lo vamos a poner En Tamkench La verdad que Debería haberlo puesto En Shen Pero bueno O en Kasadin De dejarlo Muy bien A ver que onda por acá La Alice Tres estrellas Armadura Dale Baker Equipas o no equipas Tontito Amigos Ve lo que hace Hecarim No tiene sentido Aturdimiento por ahí De Tamkench Hecarim sigue pegando Alice se cura muchísimo Se la peló al caballo O sea Amigo Está rotísimo Está rotísimo O sea Si tú no estás jugando Hecarim a tres estrellas ¿Qué carajo estás esperando? ¡Juégalo! Está muy bueno Ya viste Es que Ashe al tres Baker Es que Jack Sí están buenos Pero no se lo son todo Amigo Hecarim Dos de oro Y me da no sé qué Muy bien Más bien Dos de oro Y pierdo uno de vida Akali al dos Vendemos Ashe Vendemos Nasus Y nos permanecemos En cincuenta de oro Ok Lo que yo estoy haciendo Acá amigos Es jugar alrededor De los cincuenta de oro Para poder maximizar Mi economía De la mejor manera posible Pero ten en cuenta Que yo esto lo hago Porque yo estoy En racha de victoria Con ochenta y tres De vida En este punto De la partida Si tú estás complicado De vida Tipo tienes cuarenta Tienes treinta de vida No hace falta Que te quede Sobre cincuenta de oro Puedes bajar a treinta O hasta veinte de oro Si es necesario Para conseguir más rápido Al Hecarim al tres Ok A ver qué onda por acá Amigos Multiatacant No perdón Cronos Matamos al Jax Al tres súper rápido Adiós Hecarim avanza Trono Hecarim se la pela Se cura con sanguinaria Amigo Me encanta Me encanta Es demasiado bueno A ver Nos dejan espadón Efectivamente Espadón Pensando en qué Pues en otro Guantelete Este era Por qué no En una sanguinaria Para casa Din Filo de la noche Filo de la inf Espadón es bueno En esta compu En general En cualquier cosa Ok Sube el nivel De campeón De estrella Segunda ronda Puede ser de utilidad Pero tenía Ajax al uno Así que no vale la pena Hecarim Nos faltaría uno Y ya estaríamos Enormizar 500 de vida Para un campeón En una ronda Tenemos otra Kalista por ahí Adiós Swain Nos quedamos Kalista Creo que abajo De oro Por el último Hecarim Y mira Me sale Kalista Casarin Increíble Nos falta Un Hecarim Pero bueno Acá hice eso Gente Viste que lo que te acabo De explicar Lo de 50 de oro Acá si bajé De economía Porque me faltaba Un Hecarim Entonces Bajar un poco Del oro A ver si sale Hecarim al tres Y ya de una vez Ir fuerte Está bueno No me sale Pero bueno Sale Kalista 2 Que tampoco Para nada es mala A ver que una Por acá amigos Escarchitas Olaf al dos Con triple objeto Hecarim lo ignora Completamente Va a matar Al resto de las fichas Pero bueno Kalista finalmente Ejecuta ese A ese Olaf Esta vez Kalista Si está haciendo Cositas de Kalista Y quien carrió acá Igualmente Carrió más Hecarim Y mira que es Coste tres Eso si Él tiene tres objetos Pero bueno Como puedes ver A grandes rasgos Esto es lo que funciona La composición Esta es la compo Que tú jugarías A nivel 7 Y a nivel 8 Jugarías 7 multiatacantes Pero ocupas a una Camille Ok Para que eso suceda Es un poquito El problema De las compos De un multiatacante Dependes de Camille O de tener un aumento Que sea cresta De este Cresta de multiatacante Vale Que recuerden Y eso es algo bueno De multiatacantes En este parche amigos Recuerden que multiatacantes Este Ahora se puede armar Con la nueva Sartén dorada Ok Mira Casalín al 3 Acá Estoy haciendo lo que te digo Bajar de economía Porque pues bueno Me falta un Hecarim Este Entonces tómenlo en cuenta Gente Las compos de multiatacantes En este parche Porque ahora tenemos A la sartén Y es más sencillo Jugar 7 multiatacantes A ver que anda por acá Amigos Ojo eh Nunu 3 Blixern 3 Kog'Maw 3 Y Six 3 estrellas Ok A ver que anda por acá El Nunu sí que aguanta Bastante más que otros campeones De hecho directamente Es que me matan por acá La Gabardina Se muere por acá Calista Y bueno amigos Ahora sí Ya nos tocaba perder una ronda Ese Six nos detonó Bastante sabroso La verdad que también Es que el Nunu tanqueó muchísimo Igual te digo una cosa Llego yo a sacar Hecarim al 3 Y yo ganaba esta ronda Pero bueno No ha habido suerte En estos pequeños rolldowns Ok No ha habido suerte Así que Ni modo Ni modo Pude haber hecho Filo el infinito Calista quizás Pude haber hecho Filo el noche En Casalín Pero como ya venía Minions Mejor decidí Quedarme los objetos ahí Y armar mejores cosas Con los recursos Que me den ahora Este Mira nada más Camil a nivel 7 O sea Increíble Acá me acaba de dar una convulsión En el directo Este Entonces metemos por Tamkench Y vamos a meter Asha a nivel 8 Gente Ya no jugamos Este Tamkench No Ya no jugamos En verdad Acá lo normal Amigos Es no jugar Shen En este punto De la partida Pero como yo agarré La emblema piromancia Dejé el Shen En el tablero Pero lo normal Es que si tú tienes Este spot Es quitas Shen Y juegas Tamkench Porque la arcana Se valora mucho Pero bueno Tenemos piromantes Así que hay que adaptarnos Tenemos mano a la justicia Por ahí Un poquito de curación A ver que objeto Decido armar La verdad que no me acuerdo Que armaba Vamos a ver que decisiones Tomamos Tenemos filo en la noche Tenemos filo en el infinito Doble guante Agarro AP 300 de vida Para un campeón Se la damos a Hecarim Acá creo que subo a nivel 8 Porque el Hecarim No sale gente Subo a nivel 8 Mejor Meto la Ashe Para de una vez Ya tener ese boost De 7 multiatacantes El último Kazain No quiere salir nada más O sea se rehúsa amigo Mira 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 No sale wey No sale el último Kazain Por algún motivo Tenemos por acá Guardia la corona Amado a la justicia Creo que al final Armo Guardia la corona Verdad Si Guardia la corona Amado a la justicia Esos objetos van a ir Para Kazain Viste que pasó Lo que te estaba diciendo Acá buscamos Hecarim Pero si en el proceso sale O Akali O Kazain Los jugamos A ver que onda wey Rumble 3 Contra Istana 3 Full vanguardias Ni nos despeinamos O sea Ni nos despeinamos Bastante sencillo ganarle A ver acá Guardia la corona Kazain Amado a la justicia Le ponemos el manto El ocaso También a él A ver Hecarim No porque solamente Calio puede mejorarse Roló travieso Baker Dale Confía Roló travieso Amigo Roló travieso Roló travieso Es que no me sale La cera Date cuenta Lo fácil Que le gana 8 portales A ti te cuesta 8 portales Pues bueno Intenta esto Porque mira Lo sencillo Que fue ganarle 8 portales Amigos Le faltan 2 Rays para Rays 3 Le faltan 2 Rays para Rays 3 Pero bueno El tipo Tiene 0 economía Es un desgraciado Y mira Seguimos top 1 De la partida Date cuenta Que mi racha Derrota Solamente fue De etapa 2 A partir de etapa 3 Comenzamos a ganar Bryar Bastante sabrosa Pero no se puede jugar En mi composición De ninguna manera A menos que tenga Espátula de Multiatacante No lo veo Baker Rolea por un tico Mojé Karin Desgraciado Que hace el tarado Este Dale Roló coqueto Roló travieso A ver gente De vuelta El Ys 3 Estrellas Está jugando Con el aumento De No Está jugando Que cambia formas Con Nami Y como se llama Estos sobrenaturales Vamos a ver Amigo Mi calice También es una locura Pega bastante Bastante bien Con ese emblema Piromante A ver la lista Acá aguanta muchísimo Más que antes La verdad El Hecarim Igualmente con el Doble Esterac Nomás no se muere Nada Nada Amigos Es una locura Esto Es una compo Muy muy tocha Chaval Hostia tío Joder macho Top 5 Esto ya Que objetos Nos pueden ser Utilidad por acá A ver El valor del titán Puede ser útil El filo del infinito En calista Pero yo creo Que acá mi decisión final Creo que es el morelo Si no mal recuerdo Agarro el morelo Porque si te diste cuenta Mi composición Tiene algo Que le falta Y es que no tenemos Corta curación Y calista A ver Si bien no es brillante Para aplicar corta cura Es bastante buena Porque con su definitiva Golpea a 3 fichas En total O sea golpea El que le está pegando Y 2 más Entonces ahí ya estás Golpeando a 3 fichas Con corta curación Mira No sale Jack No sale Camil Un campeón de línea Tercera Gana velocidad Ataque No sé si lo compro Yo lo compraría La verdad Son 2 de oro Baker 2 de oro Amigo 2 de oro Ahí está Muy bien Uh mira Una compo de verdad Gente La compo de Karma preservadores Ok Encima con el problema Preservador en Nasus A ver que onda Esta es una compo de verdad Wen al 2 Fiora 2 Nasus 2 Karma 2 Full objetos todos A ver que tan difícil O complicado es ganarles Ya matamos a Fiora Matamos a Wen Y mira que él tiene De aumentos Unidos Y caster de combate Dos aumentazos Para esa composición Porque tienes muchas sinergias Para mantenerse unidos Y caster de combate Es una locura en esa compo Y mira Nuestro carry principal Gente Tenemos Hecarim 3 estrellas Nos dan 2 muñequitos O sea Esta partida Es que porque ustedes No están viendo El Baker del pasado Porque tengo la cámara encima Pero el Baker del pasado Literalmente está Literalmente está Gostezando Lo sencilla que se ha hecho En la partida Mira La misma composición Pero esta vez A una estrella Fiora 1 Wen 2 Creo que con los mismos objetos Que la otra Y también Karma al 2 Ok Este no tiene Nasus al 2 Así que si al otro le ganamos A este le hacemos pija Vean el detalle Hecarim Tuki Tuki Nos aturden con los 4 crono Dura mucho el aturdimiento Kalista le da totalmente igual todo Pa 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 Lo barremos Lo barremos Nos meamos en su cadáver A ver A ver Abre ese Yunque Abreme Yunque Baker Un doble guante Para Camil Si Hace bastante sentido Doble guante Por ahí en Camil Tenemos espadón Reforjador No tengo idea Por qué carajo Agarré Ese amuleto De reforjador Con esto Pero bueno Vamos a ver De qué nos puede Ser utilidad La verdad Que ese fue un error Gente A este punto De la partida Lo que yo tengo que estar haciendo Es rolear por amuletos De combate Cosas que me den vida Daño Cortacura Este tipo de cuestiones Vale Hay que rolear por amuletos De combate No de economía Ok A ver qué onda por acá Con ese Super Six Al 3 Que está últimamente Muy de moda El Ekarim pegando Bastante fuerte Avanza línea trasera Y esta vez no Esta vez no nos gana Esta vez lo matamos Muy fácilmente Con todo y que tenía Todo al 3 El Ekarim se encarga De matar absolutamente todo Esto ya es top 2 De la partida Con 72 de vida 6 de racha de victoria 40 de la bolsa O sea Estamos completamente Desnudos amigos Muy bien amigos A ver qué onda por acá No volví a comprar amuletos Esta ronda Por algún motivo 4 Kronos Con Karma Preservadores Doble objeto Por ahí en Wend Tiene amiguitos Muy buenos aumentos La verdad Ekarim que ya va a salir A trasera Ya se encuentra Junto a Karma Ese Karma está muerta Es cuestión de tiempo Barras Ojo Porque estamos Contra Kronos Amigos Así de fácil Así de sencillo Se gana Con Ekarim 3 estrellas Gente Recuerden que Arrodillense y chúpenmela Si les gustó este video Regálenme un like Y suscríbanse al canal Para no perderse más contenido Relacionado con el TFT Gente Sin más que llegar Yo por el momento me despido Soy Baker Se cuidan Se volaban Y nos estamos viendo en las Rankeds Hasta la próxima Chao Yo por el momento me despido